Y hemos venido acá porque hay un centro de confecciones donde alrededor de 30 mujeres trabajan creando nuevos proyectos para su vida después de salir de este centro de reclusión. En el taller de costura nos encontramos con varias mujeres privadas de la libertad que vienen a aprender y a trabajar, a escapar de la rutina y confeccionarse un futuro. Es con este objetivo que la dragoneante Magari Montoya inició este proceso de aprendizaje. Se les da el curso básico de manejo de máquina plana, también se les da el curso de fileteadora, acá se capacitan, van adquiriendo conocimientos y de acá ya se envían al taller de autoabastecimiento, donde se elaboran los uniformes a nivel nacional para todas las privadas de la libertad a nivel nacional. Y es que anualmente el taller confecciona 9000 uniformes para los 15 establecimientos carcelarios femeninos que hay en Colombia, pero la Drago, como le dicen las mujeres del taller, tiene más aspiraciones para su grupo. Se está realizando la gestión a través de atención y tratamiento de acá de la reclusión, para vincularlas a realizar un técnico en confección, de tal manera que todas al finalizar las puedan certificar como operarias de máquina plana y fileteado. Y con orgullo la dragoneante Magari nos cuenta lo que ha logrado en este taller. Hay muchas niñas que tienen empresa de jean, han montado sus locales, otras hacen sus arreglos, otras trabajan desde su casa con las máquinas, así con satélites, cada caso es una experiencia bonita. Precisamente uno de estos casos es el de Lusaida Blanco, que tras cumplir su condena y después de enamorarse de la costura, siguió adelante con las enseñanzas que recibió de la dragoneante Magari. Yo tengo un almacén de cortinería, confecciono chaquetas, lencería para el hogar, yo estoy ubicada en Soacha, veía Indumil, también recibo trabajo del batallón del ejército, hago arreglos, pues lo que llegue hacemos en confección todo. Lusaida con esfuerzo y pasión ha logrado el éxito. Por lo menos yo con mi cortinería, cuando yo decoro un apartamento y la gente me felicita, yo me siento grande, me siento feliz, son puertas abiertas para mí, porque ellos me recomiendan y todo eso me va abriendo más trabajo con distintas personas. Ok, este es el producto, listo. Y este es uno de los muchos productos que en el taller de confección de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá están creando. Se ha vuelto el lugar donde las privadas de la libertad no solo están construyendo sus sueños, sino que también están tejiendo un nuevo futuro para ellos una vez salgan de aquí. Y por este mismo camino va Rocío Espina. Ella, aunque no conocía de máquinas de coser, de hecho nunca las había visto, hoy confecciona e incluso arregla las máquinas para que la producción no se detenga. Nos hacemos de cuenta que estamos en una empresa, entonces el tiempo pasa, tú no te das cuenta, en la mañana sales muy a M, sales a trabajar normal el horario, se sale, se trabaja, en la tarde ya uno llega y ya el día pasó, entonces así empiezan, pasan los días, pasan las semanas y el tiempo dentro del taller es gratificante. Rocío desde 2019 se está preparando en el taller y se nota su ilusión al hablar de la confección. Es la escuela, digámoslo así, es donde todas venimos, aprendemos el manejo de las prendas, el manejo de la máquina como tal. Además quiere seguir mejorando y aprendiendo más del arte del que se enamoró. Nosotras trabajamos sobre moldes, cortamos, nosotras mismas hacemos todo el proceso del uniforme, tendemos la tela, marcamos, cortamos. Hoy la costura es una de las grandes inspiraciones para Rocío. Mi sueño es montar mi propia empresa de confección, me encantaría, amo la confección, creo que llegué a este lugar a aprender de ella, a conocer mucho y mi sueño es ese, estar con mi familia, crear mi propia empresa. Puede que nuestras vidas cambien en un segundo, pero así mismo podemos cambiar el destino en ese lapso y esa es una de las cosas que Mayerli Montes valora del taller y de las clases con la dragoneante Magali. Se enseñan, digamos, que para uno lograr algo en la vida tiene que tener disciplina, que hay que dejar algunas cosas y pues a veces la gente piensa que ellos son como siempre así, pero en realidad no. Al igual que Rocío, Mayerli quiere aprender más de la costura y la confección. Me gustaría, digamos, diseñar cortinas para apartamentos, todas esas cosas y seguir, digamos, en hacer suaderas, cosas varias. Y aunque a veces en la vida tengamos momentos en los que perdemos la esperanza, Luz Aida Blanco, quien ya recorrió el camino que hoy transitan Rocío y Mayerli, tiene un mensaje lleno de fe y libertad. Se puede y eso es lo que yo quiero también transmitirle a todas las chicas, que afuera hay oportunidades para cambiar nuestra vida y la de nuestras familias. Compañeros, y así terminamos nuestro recorrido por la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Estos son otros de los elementos que hacen en el taller de costura. Y así demostramos una vez más que las mujeres que están privadas de la libertad tienen toda la voluntad para salir adelante y poder cumplir sus sueños una vez se reúnan con sus familias y con la sociedad en libertad. Señal de la mañana, conectados con Colombia.